Sonó el siluato, movió Campana, el pelotazo hacia la izquierda para Gastón Soriano. Viene manejando esa pelota, el número 11 del equipo de Campana. Situación de peligro para el marco que defiende Rodríguez, el toque corto. Ibai Elzich, afuera, junto al poste derecho, derecha, el número 1 de Campana. El toque corto, ahí va Tarquilo, remate por sobre el travesaño. Bueno, al menos fue una aproximación del equipo rojo sobre el marco de Atlético Campana. Cristian Cataldo, un defensor de Camaseles, ataca Jorge Piñón. Piñón y la pelota, busca para Castre León. Castre León que domina, va abriendo con la presencia de Diego Fratini. Va el remate, Fratini, golazo. Gol de Atlético Campana. ¿Qué digo gol? Golazo de Diego Fratini. Desde fuera del área sorprendió el Flor de Rodríguez. La pelota se coló en el ángulo superior derecho. A los 35 minutos, un gol de otro partido. Campana se pone en ventaja. La visita gana en Ensenada. 1 a 0, defensores de Cambaseles. Bernal entre dos, falta. El árbitro no la da. Le queda esa pelota, Pablo Casodista, le empate. Y va casado, tiró el arquero. Notable, ratica junto al puesto izquierdo. Evita el empate, defensores de Cambaseles. Levanta esa pelota sobre el área. Cabezazo, no pudo, Carrizo. Busca otra vez, casado, traba. Va a ganar la posición, viene el once. Ahí va casado, viene el centro sobre el área. Cabezazo, gol. Bernal. Gol. De defensores de Cambaseles. Minuto 42 del primer tiempo. Cuando digo gol en el rojo, digo Lucio Bernal. Empate al partido, defensores de Cambaseles. Ahora están el rojo y Campana. 1 a 1. Con Carrizo, se viene Carrizo al área. Falla el número dos. Sianabela, insiste Carrizo. Va el segundo del rojo. El centro sobre el área. Lich. Afuera, junto al poste izquierdo. Se pierde el segundo, defensores de Cambaseles. Cuando termina en este preciso instante, el primer capítulo. Con emoción. Con un rojo que recuperó su nivel en estos últimos cinco minutos del primer tiempo. Igual rojo. Comenzó el segundo tiempo, movió a defensores de Cambaseles. Atrás con Tarquino y este con Carrizo. La lleva al número 10. Piñón y la pelota. Pon en campo, defensor de Cambaseles. Viene el centro sobre el área. Viene a buscar Soriano. Ingresa entre dos. Gran jugada. El vaso de Soriano. Tiró. Y la pelota afuera. Junto al poste derecho. Se perdió el segundo. Atlético Campana. Qué gran jugada hizo Soriano entre dos. Bernal se mueve Carrizo. También casado por izquierda. El centro de Tarquino. Busca Lucio Bernal. Ahí la toma el chaqueño. Pon el centro pasado. La pelota que baja por detrás del ángulo superior. Derecho de Retica. Marca Cataldo. Intenta Campana. Va el pelotazo. La corrida de parte de Castrellón. Pon el centro sobre el área. Llegó Sol y se lo perdió. El número 10. Y el Cic. Inmejorable oportunidad. Tuvo Campana. Habían empatado dos a dos en este estadio. Y cero a cero había sido el resultado en Campana. En el torneo de la primera vez hace cuatro temporadas atrás. Viene buscando el rojo al ataque. Se viene con ese balón. Pablo Lich. Tomina el 8. Para el centro sobre el área. Ahí está el cabezazo. ¡Gol! ¡Nievas! ¡Gol! De defensores de Cambaceres. A los 23 minutos como un fantasma apareció en el área. Nievas. La dejó colgada del ángulo superior izquierdo de Retica. Y ahora defensores de Cambaceres le gana Campana por dos a uno. El número 11 para el centro. Está pidiendo Diego Rodríguez por atrás. En el centro de Pablo Casado. No llega Bernal y le queda para Diego Rodríguez. Va el 6. Ahí va Diego Rodríguez. ¡Arremate! El arquero rebote. ¡Lo tiene! Pero fue Bernal. Bernal, vos te perdiste eso. Justamente vos. No lo puedo creer. Si llega y llega. Ahí va Pablo Casado. Por el sector izquierdo. En cara al número 11. Ante la marca de Piñón. Buena acción de Casado. Ingresa el área. Gran acción. Casado cae. Lo trabaron. Antrik. Ingresa el área. Falta. Y tarjeta roja para el hombre de Campana. O Carrizo para el centro. Bernal en el área. Tarquino Larco. Ahí va Tarquino. Rebotó la barra. Lo tiene Carrizo. Carrizo que va. Al lado del posto izquierdo. Hacía vista nuevamente. Raticas. Aria. Arriba la marca de Álvarez. Saca el número 7. Hay un rebote. Intenta Galeano otra vez. Enmarca Diego Rodríguez. Sale Nievas buscando la plata. Penal. Penal para Atlético Campana. Bontempo dice que fue falta de Juan José Nievas. Y aquí tiene la posibilidad el equipo violeta de llegar al empate. El silbato del árbitro. Ahí va Pablo Galeano. Llegó. Le pegó. Atacó el mono. Notable. Alfredo Rodríguez. Polo a la derecha. Y le sacó el penal a Pablo Galeano. Sigue ganando defensora de Cambaceres. Y mono. La camiseta del mono te trajo suerte hoy. Acelich. Juega para Bernal. Y hacia arriba. Hay un rechazo. Pega esa pelota. Endaponte. Y llega Mosa. El arquero le tira a Mosa. Mosa. Al lado del poste izquierdo. Se lo perdió con el arco libre. Pudo haber estado. El tercer tanto del rojo. Ahora para Atlético Campana. El número 4. Piñón. Terminó el partido. Gran victoria del rojo. Lo bajó a Campana. Lo dejó con las manos vacías. Le ganó por dos tantos contra uno.